mis amores, bienvenidos, soy María Esther, la reina del sabor nicaragüense, y el día de hoy en Cocinando con María Esther, el programa que vos tenés que ver, les tengo una verdadera delicia, de esas que hacen parte ya de la cocina nicaragüense, y que esa base de pocho rico, el sabor rico de Nicaragua, ¿saben qué pollo rico? Me encanta, bueno, vean, aquí tengo alitas, hoy voy a hacer alitas, les quiero explicar algo brevemente, no voy a hacer más de eso porque ya las otras ya las hice, normalmente nosotros por costumbre ponemos el ala entera, ¿sí o no? Enterita, ¿verdad? Pero ahora está de moda con esta de los servicios de gastronomía, en restaurantes y demás, pues separar las piezas. Esta parte lo que hago yo es que la separo, la guardo y me sirve para hacer fondos o calditos, pues, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos? Miren, tomamos la alita y le vamos a ejercer una ligera presión hasta acá. Ahí está, ya se luxó el hueso. Entonces, ahí es donde yo voy a cortar, no sé si esa me va a servir, pero vámonos. Entonces, voy a hacerlo aquí, vean, directo en el platito. Miren, y sale fácil la pieza, ¿ya vieron? No hay, ay, que no me da, y que voy a quebrar el hueso, y que no sé cuánto. Nada de eso trajo al barco a este puerto, lo mismo aquí. Y la, aquí es un poquito más difícil a veces encontrar la articulación, pero miren, ahí está el hueso, ya vean. Ahora, ¿qué hacen otras personas? Lo dejan así, solamente le abran aquí un poco y le queda bonita la pieza. Esta la voy a dejar así para que ustedes la vean. Pero el mismo procedimiento de la parte de arriba, para que estemos listos y claros con eso. A ver, David, muchísimas gracias, amor, que no puedo poner eso ahí. Muy bien. Entonces, aquí tengo toallita de cocina. Ya lo tengo lavadito, limpio el pollo. Hay quienes dicen que no se lava el pollo. A mí me enseñaron que se lava. A mí me enseñaron que se lava, yo lo lavo, y no solo eso. Le paso o una tapita de limón, chiqui, 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 para quitarle el chiqui, ya dicen las aguas, la verdad, el chiqui. O una naranjaria, lo que pasa que la naranjaria, oíganme, que está por las nubes y a veces ni se ayer. Voy a decirle a Francisco que me regale naranjaria de su palito porque no me ha traído. Entonces, vean, vamos a secar rápidamente, porque esto quiero hacerlo ahorita, tengo ya que hacer el proceso de cobertura, y eso se hace rápido. Entonces, con una toallita de cocina, secamos, y se van a reír. ¿Para qué lo seca si va a volverlo a mojar? Bueno, porque le estoy quitando el excedente que tenga de agua, y si se me quedó un poquito de zumo de limón por la cáscara, eso pues ya se lo quito ahorita, ¿verdad? Por aquí tengo más para secar. Este primer tiempo es para hacer solamente lo que toca a las alitas, porque las tengo que dejar reposando, pues, unos minutitos. Lo ideal es dejarlas reposar una vez que hacen ya la cobertura, unos 15 minutos, 20 minutos, pero si no, pues, denle lo que puedan de tiempo para que se siente bien las películas que creamos sobre el pollo. Perdón. Miren. Yo tengo choalitas en total. Dos choalitas. ¿Qué les parece? Estos son los conitos que se le llaman, y aquí está la otra pieza. Entonces, las vamos secando. Miren qué fácil. Y aquí yo voy balazo, solamente secuestro, y ya vamos a la parte de la cobertura. Miren. Les recomiendo para la cobertura, yo voy a usar solo harina, no voy a usar pan. Me voy a ir solo con la harina. Pero para ello necesito crear una capa húmeda, luego de que ya lo limpie bien, después de la lavadita y la limpieza con limón, ¿qué hago yo? Y para ello voy a utilizar un aliado lácteo, en este caso, pues, la leche. Bueno, ya estamos ahí. Voy a pasarle esto a David. Muchísimas gracias, hijo. Eso va cuando haga la ensalada. Entonces, pasamos por... Ah, espéreme, me falta algo con este manito que no estaba tocando mucho el pollo. Bueno. Tengo aquí, consejo, ya se los he dado en otras ocasiones, utilicen bolsa para que no hagan el regadero. Siempre va a salir algo, pero no es mucho. Entonces, vamos a pasar por leche. Las piezas, además la leche, es un suavizante natural, ¿verdad? Entonces, sirve mucho para estos efectos. Voy a ponerlo ahí. Voy a ponerlo ahí. Miren. ¿Túani, verdad? Bueno. Una vez que está ahí, voy a aprovechar para empanizar. Estoy poniendo a calentar agua, que voy a utilizar para unas papas al vapor. No voy a hacer papas fritas. Vamos a bajar el casco en la fritura. Y entonces, vean, coloco aquí las piezas rápidamente, las escurro y las paso. Y voy sacudiendo un poco. Ahorita se va a mover un poquito el polvo, es normal, pero voy a aprovechar para cerrarlo y hago esto. Vean. Miren. Eso mismo. Eso mismo. Ya vieron. Y sacuden. Ya la vez pasada les enseñé eso también. Colocan en una superficie seca. No importa que vaya un poquito de harina, eso sirve, porque si suelta alguna humedad, también se la absorbe y no la suelta al plato. No le quita la cobertura. Vean. Qué bonita. Y no le gusta, me lo regresan. Se adorramos, papá. Está atento, está atento. Está atento este muchacho. Bueno, vean qué cosa más rica. Voy a poner para acá. Me acerco un poquito para no regar tanto. Miren. Ya saben, escurran la conciencia y seguimos con paciencia. Vean. ¿Vieron qué fácil es esto? Bueno. Ustedes también lo van a hacer, ¿verdad, muchachos? Sí, sí, sí. Ja, ja. Ahorita lo van a hacer. Ah, la chucha. Lo vamos a probar para después de. Claro. Miren, este pollo ya tiene sal y pimienta. Se me olvidó decirles eso. Oyeron. Para que no crean que es que va simple el pollo. Tiene sal y pimienta. Ya está salpimentado. Entonces, ya cuando yo lo lavo, le paso el limón, ya lo pago nuevamente y le pongo su cantidad de sal. Ya con las últimas piezas que me queden y lo dejo reposando un ratito para que se adhiera muy bien la cobertura. ¿Cuánto me queda, chicos? Y sigo, sigo, me agarraron a la maturanga. Ya con lo último, vean. Las últimas piezas, como eran ocho, se me hacen dieciséis piezas prácticamente, ¿verdad? Al cortarlo. Ya le dije que lo que es la parte final normalmente yo lo aprovecho para hacer caldos. Para las diversas recetas que preparo y a las que les pido que utilicen el caldo para profundizar el sabor. Entonces, vean, ya que estoy ahí, reviso. Wiki, wiki, waka, waka. Ya saben ustedes. Voy a separar aquí un poquito para que no se humedezca. Muy bien. Entonces, esto lo retiro. Muchas gracias, hijo. Y voy a limpiar aquí el excedente de harina. Que no fue mucho, si se fijaron, ¿verdad? No me va a durar la ropa, ¿no? ¿Verdad? No hay cómo, no hay cómo, no hay cómo. Entonces, vean. Ahí yo voy a poner, número uno, a calentar aceite, suficiente aceite. Pues la norma dice que unos ocho, diez centímetros de altura de aceite estaría bien para esto. No necesitan más. Entonces, yo me había limpiado, pero por cualquier cosa. Para que no digan. Voy a trabajar unas papas. Entonces, vean, las papas son al vapor. Va por ellas. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tomar las papitas y voy a cortar al centro longitudinalmente. Es decir, la parte más larga. Voy a cortar aquí gajos. De cada papita, cuatro. Si la quiere más delgadita, saqué seis. Pero ya depende del gusto. O si la papa está más gordita. Por ejemplo, aquí esta me salió un poquito más gruesa. La voy a sacar en tres mejor. Pero, pues, ya va siendo según ojo de cocinero, ¿verdad? Yo ya tengo hirviendo el agua. Y lo que me queda es darle una sazonadita a las papas. No voy a hacer papas fritas. Ya está bien con la fritura del pollo. Es suficiente. ¿Para qué quieren más? ¿Verdad? Esta está delgadita aquí. Así que la dejo. Ahí la voy hirviendo. Y esta es la última. Libra y media de papas tengo yo en total. Le pongo eso ahí nada más. Porque aquí la voy a sazonar. Esta está delgadita, así que se va solo en dos tantos cada mitad. Y como este recipiente está limpio, ya tenía las papas lavadas, heladas. Voy a aprovechar para sazonar lo que voy a poner a vaporizar. Entonces, tengo ajo. Miren qué bien. Ajito. Tengo también orégano. Le voy a dar, fíjense, un toquecito ahí de achiote. Pues para que no se vean tan paliditas. Y a esto le vamos a poner punto de sal. Ya va totalmente sazonada. Miren qué fácil. Punto de sal. Punto de pimienta. Y nada más es mezclar para que todos los sabores estén por todas partes y las papitas queden igualmente sazonadas. No que una que por aquí, que otra que por allá. No, todas sazonadas. Y aquí se me fue una mitad. Qué divertido. Bueno. Ahí está. Ya que la tengo ahí, la paso al vaporizador y retocan si es necesario, si ven alguna que le falte. Miren qué bonita se ven. En este momento las voy a poner aquí porque ya me había pitado el vaporizador. Y vamos a aprovechar para poner un poco de queso frescal. Este queso se funde. Le voy a poner apenas un poquito ahorita y luego cuando vean estas papas le vuelvo a poner. Entonces vean. Le abro ahí para que suene y que agarre la presión que debe tener el vaporizador y mientras tanto voy quitando todo eso. Miren qué fácil esta receta, en serio. Muy bien. Entonces. Te paso corazón. Oiga, 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 oiga la pitadora. ¡Wii, wii, wii, wii! Para que no digan que no es cierto. Voy a enjuagarme un poco los guantes. Miren el aceite cómo va. Miren el aceite, chicos. Miren el aceite. Entonces, vean. Si tuviéramos un termómetro, 180 grados. Pues, pues, pero la verdad es que el termómetro del ojo nicaragüense es cuando el aceitito empieza a bailar un poquito. Tas, 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 tis, tis, tis. Vení para acá. Ya estoy listo. Le falta un poquito. Entonces, miren, nosotros vamos a preparar el día de hoy la ensalada de repollo. No me ha decidido si hacer una salsa a la plancha o hacer la famosa ensalada de repollo. Vamos a hacer la ensalada de repollo, que es la de dulce, que ustedes disfrutan cuando comen pollo frito. Pollo frito. Bueno. Ya vean qué quiere, les cuento. Ya vean qué quiere. Me lleva a esta lunera, este. Ángelo. Ángelo está en controles. Ángelo Matus. Queremos probar si está. Pues, un trocito de lápiz. A ver si, si, y nomás. Un poquito le falta, miren, se quedó abajo. Y eso que está en fuego alto, esto. ¿Para qué digo eso? ¿Ah? Hoy lo vienen a buscar los corteros aquí. ¡Hala! ¡Ay, la escultura de los corteros! ¡Qué maravilla! Mira que, mi mamá, estoy hablando, yo tengo 60 años, ustedes saben, yo voy para los 61. Y, y mi mamá, pasaban los corteros con los cortes aquí doblados, es decir, las llardas de tela, ¿no? Y ya con una, con una, con una libretita, rayadas, ¿verdad? Unas tarjetitas así rayadas, y ya, a plazo. Pasó, a ver, a los banquitos. Cada semana pasaban cobrando la cuota de la tela y luego anotando a uno. Nos vamos a cortar comercial y ya vuelvo. Aquí estoy picando repollo. Este repollito yo lo puse en mi casa en suficiente agua que lo cubriera con un poco de vinagre. Y le puse una pizquita de sal ahí para que suelte las bacterias. Luego lo enjuagué, le saqué el agua, lo enjuagué muy bien. Y ya lo dejé drenando ahí, escurriendo para que, para tenerlo así como lo tengo ahorita. Que es la manera, dicen las abuelas, de curar el repollo, ¿verdad? Es desinfectarlo. Pero, pues, nosotros en habla popular decimos curar el repollo. Vamos a hacer la ensaladita de repollo que les dije. Vean, aquí esta ensalada se hace picadita. Pues, si la quieren hacer en juliana, como es el corte tradicional, también la pueden hacer. Ya está listo el aceite. Entonces, voy aquí ya poniendo con la parte más importante hacia abajo. Que es donde está, digamos, la parte más bonita, ¿no? Ahí está, miren. ¡Ah, se volteó! Bueno. Ahí va. Y les voy a dar un consejo. No por tanto madrugar amanece más temprano. Entonces, si la capacidad de su olla o lo que esté usando para la fritura no da para más, no encime. Trabaje un poquito más, ¿verdad? Para que no tengamos ningún inconveniente. Voy a poner de las dos. Porque, evidentemente, aquí el tiempo no me va a dar para hacer toda la fritura, pues, pero les estoy dando como la receta completa para... Que para cuatro personas, pues, repartiditas, dos alitas ahí, ya saben. Por allá, anda, por allá. Ahí está, ¿verdad? Completo, muchachos. Bueno. Ahí lo dejamos fritándose. Y mientras tanto, voy a poner esto para acá para que nos dé un poquito de espacio. De todas maneras, el área de fritura es allá. Así que pasa esto para acá. Bueno. Entonces, la papita va cocinándose. Estoy trabajando la ensalada, que es lo siguiente. Y, por supuesto, ya saben que aquí voy a utilizar para lo que es la parte cremosa, una deliciosa crema. Y es la perfecta, la perfecta manera de darle la cremosidad a esta ensalada de repollo. Les va a encantar. Recuerden que hay cuatro presentaciones. Una de 420 gramos, que es una libra, y que puede ser de la dulce o la ácida. Y luego están las de media libra y cuatro onzas. Es decir, 210 gramos y 105 gramos. Miren qué fácil. Bueno. Recuerden que la perfecta está desde 1959, acompañando a la familia nicaragüense. En cierta parte de las diversas recetas, como complemento, como protagónico, en fin. Siempre ha estado ahí. Imagínense un gallo pinto ahí. O los yorkos. Oiganme las guirilas con cuajada y crema. Ay, la sangre, Cristo mi amparo y me favorezca. Qué cosa más rica. Entonces, vean. Qué riquísimo. Voy a picar esto. ¿Qué vamos a hacer picadita? Esto es rápido. Así que no me preocupa el tiempo. Miren qué cosa más rica. Vamos a picar. Aquí donde necesito mi cutacha grande. No la traje. Bueno. Mientras el pollito se va cocinando, las papas se van cocinando. Si ustedes ven, es una receta muy fácil de llevar a cabo. Para hacer las alitas hay diferentes versiones. Y por ejemplo, hay quienes le ponen pan molido. Hay quienes lo hacen agridulce. Con una salsa barbacoa. Y esas son cosas de gusto. Ya queriendo ese pollito. Huele, muchachos. Huele, 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 huele. Definitivamente. Pocho rico. Miren. Ya tengo picadito el repollo prácticamente. Solo me falta la última parte. Esta parte gruesa normalmente no la pongo. Sirve para hacer sopita esa parte gruesa. Pues, pero. Ahorita tomamos un trocito. No me va a servir de mucho. Listo. Una repasadita. Y lista. Vamos, muchachos. Mientras. Rayo la zanahoria. A leer la lista de ingredientes. Primero el pollito. Después las papitas. Y la ensalada. Entonces, para las alitas de pollo. Ocho alas de pollo. Ya saben, cortaditas. Separadas las piezas. Según las articulaciones. Pimienta y sal. Que ya les conté que tenía el pollo. Una taza de leche. Que es opcional. Si la quieren tirar de un solo. Bueno, pero la adherencia. Cuesta un poquito más. De lo que es la harina. Dos tazas de harina de trigo. Por supuesto. Es pegadora. No nos enredemos. Suficiente aceite. En el caso de la ensalada de repollo. Dos tazas de repollo. Ya picados. 105 gramos. Serían de crema. Que son 4 once. Tres cucharadas de mayonesa. Dos cucharadas de salsa de tomate. Una cucharadita de azúcar. Que se las dejo opcional. Si quieren intensificar el dulzor. Una cucharadita. Sí. Una cucharadita de vinagre blanco. Pimienta y sal. Un trozo de zanahoria. Una pizca de cebolla rallada. Que es lo que estoy ahorita yo trabajando. Ya estoy con la zanahoria. Ahora, para las papas al vapor. Un litro de agua. Que ya está hirviendo. Porque lo vamos a hacer al vapor. Una y media libra de papas. Ya saben cortadas en gajos. Puede ser en rodajas. Puede ser en cuadritos. Como a usted le guste más. Un poco de achiote. Media cabeza de ajo. Media taza de queso frescal. Una cucharadita de orégano albahaca. Según el gusto. Perejil, pimienta y sal. El perejil lo voy a usar de último. Bueno. Ya estamos. Voy a ver el pollito. Sí. Voy a rallar un poquito de cebolla. Que me falta aquí. Corte. Nos vamos a un corte ya. Ah. Vamos a un corte comercial pues. Ya me corrieron. Bueno, miren. Ya aquí tengo los ingredientes básicos de la ensalada. Le voy a poner punto de sal. Vale. Más rápido y más fácil. Pasarlo así. Bueno. Y le voy a poner pimienta. Ya calculando para la porción de salsa que le voy a incorporar. Y aquí ya voy de un solo. Y por aquí la papita. Oye, miren las papas, muchachos. Ya están. Entonces, le voy a poner un poquito de queso para que se funda más. Miren. Y estos son los trucos de cocina para evitar el consumo de tanta grasa. Entonces, vean. Aquí tengo. Mayonesa. Esto debe llevar un toque de vinagre. Esto es rápido. Y esta es la mezcla para la ensalada. No es nada del otro mundo. Mientras el pollito ya prácticamente está. Y le ponemos la salsita de tomate. Que es lo que le da ese agridulce. Y, por supuesto, le ponemos la cremada perfecta. Miren. Si le va a poner el toquecito de azúcar, se lo pone. Si no, pues puede perfectamente omitirlo. Y una vez que incorporamos esto, se lo agregamos a la salsa. Y ya tenemos nuestra ensaladita prácticamente. Miren. A la ensalada prácticamente se lo agrega. Vean. Listo. Solo cosa de mezclar. Y el pollo ya está. La papa ya está. Solo se lo voy a servir. Miren la ensaladita. Qué rica. ¿Sí o no, chicos? ¿Cómo la ven? ¿Cómo la ven? No se oye, chicos. ¿Cómo se ve? Salvador. Poderosa. Poderosa. Bueno. Ya prácticamente estoy lista. Voy a retirar todo esto. Y ya voy al servido, chicos. Ya está el pollito. Miren el pollo cómo está. En serio. Qué cosa más rica. En el caso de la alita, ocho minutos más que suficiente para la fritura. Así que no necesitan más. Voy a hacer rodita pequeña. Vean. Entonces, número uno, apagado aquí. Voy a sacar la papita. Ya estoy sirviendo. Ya estoy en el cierre, chicos. Ya estoy en el cierre. Ah, verdad. Miren cómo penetra el trinchante. Significa que ya está. Miren. Sin necesidad de freírlas. ¿Ya vieron? Ahí está. Le ponemos a esto la ensaladita. Y ya está aquí. Miren. Por supuesto. Y pasamos las alitas. Vamos a escurrir un poco. Miren cómo está. Vamos a escurrir. Ya apagué la llama yo ahorita. Perfectamente. Perfecto, Ani. ¿Ah? Solo para dar un mordiquito. Solo para darse gusto. Vean. Clase plato. Si no le gusta, me lo regresan. Claro. Ya estamos, mis amores. Ya me estoy despidiendo. Dime qué pasa esto aquí. Porque si no, no puedo. Dos y dos. ¿Qué les dije? Miren, suficiente. Para ración por persona. Espero que les guste. Ya saben que esto es. Cocinando con María Esther. El programa que vos tenés que ver. Y me falta nada más el detalle de la papa. Me estoy despidiendo, mis amores. Bueno, nos vemos en la siguiente misión. Me está diciendo adiós, este, ángelo. Adiós, mes. Adiós, pues, mis amores. Dios me los bendiga. Adiós, pues, mis amores.